No hacemos si hay tiempo, no importa la plata Pasaron años como también pasaron las ganas De estar encerrado y que nadie me escuchara Pero ahora tengo algo y no se va a quedar en casa Voy a ver tu felicidad y vos solo mi tema Donde alguno encuentra poesía yo dejé problemas Donde otros encontré alegría yo dejé mis penas Donde ven el día yo perdí la luna llena Hasta que dijimos basta Tu vuelta dura más que una carrera en azca Cada falta 5P para el agua, no nos falta pay Menos la esperanza, sentado no me quedé No te pienso pero te recordé que conmigo no acordé Si las leyes se hicieron pa' romper y Vos estás buscando lo nuestro cuando yo ya lo reí No pido perdón y tampoco me arrepiento Si quedaba en ceniza ya se la llevo el viento Me sobra el valor yo no ando en ese cuento Ando sin prisa disfrutando del invierno Ella y su paciencia y yo sin descansar No me importa su apariencia si no me hace mal Quiero su caricia y también mi libertad Y eso no es noticia que me deja volar El viento en mi cara mientras ando refriado La noche está helada y yo acompañado La voy a ver mañana a mi lado despertando Y tendré la calma por la cuanto he luchado No ando en apuro si ella me espera Tengo unos minutos y no son para cualquiera No te lo juro pero estás en mi cabeza Cierro los ojos estoy pensando en tu silueta El olor de tu pelo nunca me lo olvido Yo también te quiero pero es que no lo digo Esa es mala mía por ser tan frío o tan cerrado Pero que necesito la vida es un suspiro Y no está para suspenso Por eso es que río en malos momentos No sé por qué me inspiro Y te estoy describiendo cuando me sientas vivo Ya sabré que estoy viviendo Y que decirte si cuando podías irte no quisiste Estoy firme para no hundirme Viste lo que hice, viste lo que hacemos Solo somos felices porque no queremos No hay otro punto, lo nuestro es ajeno Vos sos el gusto como el condimento Más rato yo curso y a la noche vemos charlando En mi pieza hasta que nos pinte el sueño Hablamos tantas cosas que ni me acuerdo Estamos a la risa hasta el momento serio Mete a pie ser rosa, eso no tiene precio En mi cara una sonrisa mientras me estoy durmiendo En mi cara una sonrisa mientras me estoy durmiendo Ella y su paciencia y yo sin descansar El viento en mi cara mientras ando refiado Lo he acompañado Tendré mi calma por la cual todo elisado Lo he acompañado 100% de accediendo Pero lo que porhorita me lo he enseñado